Bueno, yo soy Monseñor Mario Moronta Rodríguez, Mario del Valle Moronta Rodríguez. Estoy celebrando 33 años de vida episcopal. Fui ordenado un 27 de mayo de 1990 junto con Monseñor Diego Padrón y Monseñor Ubaldo Santana. Éramos designados por el Santo Padre Juan Pablo II, Obispo Auxiliares de Caracas y en comunión con Monseñor Miguel Delgado, que también era Obispo Auxiliar de Caracas y el Arzobispo, el muy recordado y querido Cardenal José Alí Lebrón. La primera pregunta es, ¿cómo ha sido tu trayectoria en estos 33 años? Bueno, mira, yo creo que estos 33 años se pueden identificar como una palabra muy de la Biblia, un camino, un camino donde ha habido momentos bonitos, momentos difíciles. No sé si hablar de fracasos, pero sí por lo menos momentos de desilusión, de dificultades, pero sobre todo en un camino que ha buscado ser un camino de fidelidad a la llamada de Dios, al compromiso que Él quiere de mi parte, ¿no? Un camino donde he tenido que enseñar muchas cosas, ciertamente, pero donde he aprendido más de lo que he enseñado y que he aprendido de la Iglesia, de mis hermanos obispos, de mis hermanos sacerdotes y sobre todo del pueblo de Dios, del pueblo que nos espera, que está esperando incluso que seamos profetas y maestros, pero que a la hora de la verdad es un tremendo maestro ese pueblo. Y estos 33 años, pues, de camino están llenos de momentos de alegría, de tristezas, de dificultades y de retos. Pero sobre todo, con la ayuda del Espíritu Santo, han sido caminos, o un camino, mejor dicho, que con una visión siempre hacia adelante, ¿no? A mí desde joven me llamó mucho la atención aquella expresión del Evangelio, el que pone las manos en el arado y mira hacia atrás ese no es digno de mí. Yo trato de no ver hacia atrás para que no me pase lo de la mujer de Lot, que se convirtió en estatua de salvo. Y trato de ver con los ojos de la fe, con los ojos del ministerio sacerdotal, hacia adelante. ¿Cómo te sientes actualmente con el nombramiento que tienes? Bueno, me siento, además de un poco más anciano, más viejo, pues, muy comprometido y muy contento. Nunca me he arrepentido de ser ni sacerdote ni obispo, aún en medio de aquellos momentos difíciles que he podido tener de todo, en todos los momentos de mi vida, ha habido, sobre todo, la fuerza, he sentido la gracia de Dios. Y hoy me siento, pues, muy comprometido, ya con un poquito más de madurez, creo yo, aprendiendo muchas cosas todavía, pero también con la experiencia que nos da el caminar, el trabajo, pues, he descubierto que cada día debo ser capaz de poner en práctica mi lema episcopal, es decir, servidor y testigo. ¿Qué ha sido lo más difícil durante tu trayectoria? Bueno, no, yo preferiría no hablar de lo más difícil, porque hay cosas que son difíciles en un momento, a lo mejor oposiciones o aparentes desilusiones, porque uno presenta un proyecto y no todo el mundo está en la misma línea. Otras cosas difíciles, bueno, la muerte de mis padres y de mi hermana, que siempre, como ser humano, pues, lo golpean a uno, o la muerte de algún sacerdote, de algunos sacerdotes, pues, porque, quieras o no, son también hermanos de uno. Pero yo, más que hablar de dificultades, quisiera hablar de algo sobre lo cual poca gente pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que más te apasiona? Y verdaderamente yo he vivido mi ministerio sacerdotal durante 48 años, y ahora, dentro de esos 48 años, 33 como obispo, muy apasionado, es decir, con un entusiasmo, con un deseo de crecer y de madurar. Incluso en los momentos de cuestionamiento, en los momentos de cansancio, tanto espiritual como físico, he sentido que Dios me ha ayudado. A veces me ayuda con un consejo, otras veces con la alegría de la gente. Creo que de las cosas más bonitas que he podido experimentar, en todo mi ministerio sacerdotal y espiritual, es la aceptación de la gente. Incluso, sabiendo que hay gente que no le gusta lo que uno hace, o lo que uno dice, pero yo veo que en la medida en que uno se va entregando, y aprendiendo a ser pueblo, ese mismo pueblo lo sostiene a uno. Y ese pueblo es el que lo ayuda a superar las dificultades. Cosas difíciles, sí hay muchas, pero no imposibles. Y las cosas imposibles, pues se las deja uno a Dios. Lo que sí te puedo decir es que estoy muy contento, feliz, y con el ánimo de seguir siempre adelante. Como servidor y testigo, que es el lema que yo escobí para mi bisco, Pablo. ¿A qué le agradeces por estar aquí? Lo que has logrado y toda tu trayectoria como tal. Bueno, primero que nada, agradecerle a Dios, que ha confiado. Yo creo que Dios es muy arriesgado a haberme confiado este ministerio. Tengo que agradecerle al Papa su confianza de haberme nombrado para acá, también a los teques y como obispo de Osirio de Caracas, y actualmente al Papa Francisco, porque me mantiene aquí, ¿verdad? Ahora, tengo que agradecerle a mis hermanos obispos, tengo que agradecerle a los sacerdotes de las diversas dioses donde he servido, porque considero que son la gran riqueza de la Iglesia. Agradecerle a mis padres, a mis hermanos, a mis familiares, a mis amigos más allegados, porque también ellos tienen una voz de aliento, de sostenimiento, un regaño a tiempo, un consejo para ayudarme a mantener firme, pero sobre todo a el pueblo de Dios, a ese pueblo del cual no me avergüenzo nunca de pertenecer. Yo nunca le he tenido miedo a la palabra pueblo, y menos cuando la Iglesia es pueblo de Dios. Y en ese pueblo de Dios se manifiesta ese mismo Señor al cual yo le doy infinitas gracias. Aquí en el Táchira hay tres grandes riquezas. La fe del pueblo, que me ha enriquecido, el entusiasmo y el compromiso de los sacerdotes, aún en medio de sus limitaciones, que me ha acompañado, y bueno, la presencia viva de Dios en esos íconos como el del Santo Cristo de la Grita, el Cristo del Limoncito, y por supuesto también sin olvidar el ícono de la Madre de Dios, Nuestra Señora de la Consolación. Gracias. De nada, que Dios nos bendiga a todos.